Durante el año anterior, el área de salud de la Caja Costarricense Seguro Social en Pérez Celedón cerró con un alto porcentaje en la cobertura de la población en cuanto a vacunación. Un 95% de las inyecciones destinadas para el cantón fueron aplicadas, tanto en el esquema normal como también en las diferentes campañas que se llevaron a cabo, entre ellas la de influenza. Cerramos el 2018 de una manera satisfactoria en cuanto a vacunas, porque en el esquema normal, en el esquema rutinario, cerramos con unas coberturas del 95% y en las jornadas extraordinarias hemos cumplido la meta que nos han señalado institucionalmente. De tal manera que, sin el área de salud de Pérez Celedón, sí podemos garantizar que tenemos a la gente debidamente vacunada, pero siempre con el cuidado de seguir con este trabajo, porque es un trabajo diario, continuo, por el riesgo que hay de que en algún momento nos puedan llegar personas con enfermedad de otros lugares. Para este 2019 se continúa con la campaña de vacunación contra el sarampión, que inició en diciembre anterior, que va dirigida a los niños mayores de 15 meses y menores de 10 años de edad. En la institución hacen un llamado a los padres de familia para que lleven a sus hijos tanto a los EVAIS como al vacunatorio ubicado en San Isidro de El General.